Hola amigos del canal Random, estamos aquí de nuevo en otro vídeo muy épico y para esta ocasión tenemos aquí al bueno de J. Willen, ¿qué tal? ¿Qué pasa perras? ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas, hombre, me habéis invitado al juego este endemoniado, a ver qué pasa A ver, a ver si mi reino sigue extendiéndose Seguramente No pasaré ni de la primera muralla, ya verás Bueno, bueno, eso está por ver J. Willen, ¿no es usted la regla del juego? Obviamente no Obviamente no Y Straum, bueno, pues las explico, ¿no? Venga, explícala, explícala Bueno, a ver, pues el juego consiste en que ponemos una sinopsis original de una película en una IA Esa IA genera un póster de una película y vosotros, mediante una serie de turnos, pues tenéis que adivinar qué película es Si uno falla, ahí rebote y tiene una oportunidad el otro Así que bueno, como viene siendo tradición, empieza el invitado Así que Vamos allá H. Willen, ahí vamos Green Lantern, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Linterna verde Linterna verde, sí Efectivamente Las primeras, sobre todo Si no las acertáis Hay un grave problema Bueno, pues punto para todo Hay un grave problema Sale un tío y nos pincha Tenemos un señor bajo la mesa con una lanza Y si fallas la primera te va pinchando en las espinillas ¿Eh? ¿Tú no tienes uno de esos? Oh, espera, espera, espera Esta puede ser trampa, ¿eh? Es que esta puede... A ver, vamos Yo creo que será muy fácil Es baloncesto, son el Bugs Bunny Así que esta es la de Michael Jordan Espérate A ver el nombre Space Jam Space Jam Vale, Space Jam Sí Pero no sale Michael Jordan Fíjate que yo cuando he visto al conejo he pensado en Roger Rabbit O alguna... Ya, ya, ya Por eso, que esta... La pelota de baloncesto es la clave, si no Sí, sí Por eso te... Como te decía antes de empezar el vídeo Hay que fijarse en detalles Bueno Siguiente Para Javi Dar de Bid, ¿no? Oh ¿Estás seguro? Va a ser... Electra Uy, ten cuidado, ¿eh? Eso ya es otra cosa Es que... O una o la otra Casi, casi la lías, ¿eh? He visto la máscara Joder, y he dicho... Uff Bueno, Dani Ostras, espérate Espérate, espérate Que la voy a liar aquí La voy a liar, ¿eh? A ver Las letras Algunas veces dan pista Y otras veces no En este caso yo creo que dan mucha pista las letras A las letras Sí La fuente me suena Pero... Ten cuidado, ¿no? Le toca a tron No, no, no Esta no me suena, ¿eh? Esta la voy a liar Martronin Matt Rod... Uff A ver Es un... No, 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 ¿eh? Es un superhéroe Hay un tío... Ah Matt Murdock Coño, es que no me lo sé, tío Matt Murdock Matt Murdock Espérate ¿Sabes quién es? Es el... El ciego Sí Por eso tiene la gafa Bien, ahora sí Vale, coño Ahora sí Es un abogado con sus gafas El ciego El traje rojo detrás Y los palitos ¿Qué es esto? Yo estaba pensando en un robot Casi me va a ir a ir A ir Yo igual Yo he visto ahí que tenía una posetonia Stark Y digo... Pero bueno Señor J. Willen Vale Su turno Hostia puta A lo mejor esta es un poco puñetera, ¿eh? Si no está puesto en actualidad Hombre, de esta se está hablando mucho En actualidad Hostias En actualidad, dicho Igual la ahí me has dado la pista Sí Muy, muy actual Ten en cuenta que para los viejunos La actualidad puede ser de hace 20 años Ah, bueno Sí, es muy actual Muy actual Hostia, es que actual La única que he visto así hace poco No que la haya visto Sino que he visto el trailer Y eso, el oso cocaíno Manu, es que Cocaína Sí El oso de la drogaina Eso, eso Bueno Sí, Dani Porque lo ha soltado Thrawn Si no... Ya, ya, ya Me he cagado Ahí te da una pista reveladora Bueno, Dani Te toca Hostia puta Dos notas Y un tornado Bueno, eso de que sea un tornado Es que claro Puede ser un tornado O un volcán Pero son dos tíos La puta es que no hay letras Aquí es indiferente Nada Aquí es totalmente Joder, este me está costando mucho Aquí es indiferente Los que salen Pero este yo creo Ah, es indiferente Los que salen Da igual Sí, que pueden ser Un hombre y una mujer O pueden ser Dos hormigas O Un tornado de colores Venga, voy a decir El mago de Oz Hostia ¿Seguro? No, no Evidentemente Pero A ver Lo primero que se te pase ¿Cuándo ves eso? Es que por tornado Por tornado Me entra sarnado Nada más No me sea nada más Pelis de tornados Nada Déjalo Pierdo Bueno, pues Bullen Venga, Wendy Él tampoco la va a acertar No pasa nada Yo creo que Pelis de tornados Twister Había una Twister, no Qué cabrón Es verdad Twister ¿Twister? ¡Oh! Qué cabrón Pero Dani ¿Por qué le dices Es verdad? Es que la verdad Porque ya lo había dicho Oye, los tipos No, no, no Esto no me está molando Oye Vas en desventaja Dani Ya, bueno Así mi remontada Será más épica Twister lo sé Porque salía el cartel En la peli de los gatos No baila O algo así Una de animación Que veía yo de pequeño Y me acabo de acordar Bueno, bien, bueno Porque Twister Ni idea De qué pelea Bueno, Javi Te toca Hostias Hostias ¿Qué es este ser? Buena pregunta ¿Qué es este ser? Abajo ¿Qué coño pone? Las letras La pista te voy a dar Es que no tiene nada que ver Las letras Ah, no tiene nada que ver Nada En esto casi no Hostias Pues un negro vampiro Como no sea Blade Blade ¿Es tu respuesta? Es que Joder Parece Blade Pero tiene cara de Morbius Pero luego es un negro Di Lo que sea Blade Voy a decir Blade Porque es que no se me ocurra ¿Es Blade? Bien, bien Wesley Snipes De Hacendado Sí Un poquito Bueno Dani Un poquito Dime, dime A ver, a ver Que me está masacrando Aquí el amigo A ver Ah, bueno Puede ser Trump A ver Uf ¿Esto qué es? Hombre Ayudan hasta las letras Mor 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 El Morbius Pero claro ¿Cómo se llama? La de Quantum Mania Morbius Vale No sé por qué has dicho Quantum Mania No salía en Quantum Mania El Morbius este No, sale en Morbius Ah, vale Pues estoy mezclando yo Las pelis Mira que tenemos vídeo error En el canal De Morbius Bueno, Javi Tu turno Y ya vamos por la mitad ¿Cómo se llama el enanete Que sale en Quantum Mania? Hostias Oh ¿Cómo se llamaba? Hostias, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene la fuente de Sanchi Y los Diez Anillos esos? Pero es aquí lo nieve Porque La IA tiene una plantilla también Donde le indicas el género de la película De género le hemos puesto superhéroes Y te genera algo que Sí, porque tiene como el logo de Marvel ahí encima Pero Sí, sí Yo creo que esta no me la sé Yo sé cuál es Pero no sé el nombre A ver Shakil O'Neil hizo una peli O varias Pero es que no me acuerdo cuál No sé Ese tío Shakil O'Neil Pero ahora mismo No me sé la puta peli Pues nada Dani Es una que Shakil O'Neil Se construía O sea O le construían los hacía él Un traje como de metal Y era así Rollo Iron Man Pero con Shakil O'Neil Pero no sé el nombre Bueno Pues Negroman ¿Cómo se llama? La peli sé cuál es Pero Steel ¡Hala, hombre! Steel Bueno Dani, tu turno Venga, va Puede ser cualquier cosa Puede ser cualquier cosa Pero Habiendo tantos dragones Y tal Es solo pelis Hemos dicho, ¿verdad? Sí Pues es dragones y mazmorras Dragones y mazmorras Vale Vale Pues Javi Tu turno Todavía sigue ganando Por poco tiempo Tío En a fire Las letras Tío En a fire Tío en llamas Las letras No tienen nada que ver Pero Pero por las letras Alguna peli bélica Lo que me desconcierta Un poco Son los bichos Vale Hay bichos Y hay soldados A lo mejor Es muy rebuscado A lo mejor Me estoy colando Con lo de que sea Una peli bélica No No será alguna mierda El señor de las moscas Yo creo que sé cuál es No es el señor de las moscas Dani A ver, voy a razonar mi respuesta Veo militares Veo el cielo despejado Pero veo que hay como una nube Con arañas ¿Pueden ser bichos que estén En la... Esta ¿Puede ser la niebla? No es la niebla ¡Jo! Pero bueno Si queréis resolverla entre los dos Pues entonces Aracnofobia Hay un militar Y hay unos bichos Un soldado O militares Que pelean contra bichos ¿Alien? Podrían ser aliens O no Aracnofobia, claro Pero eran las putas arañas Bichos así Estamos hablando de militares ¿Militares predator? No En evolution Bueno, es que en evolution Yo creo que no Militares contra bichos Militares contra bichos No lo sé No, no, no Caigo yo ahora Bueno, bichos aliens Venga Bichos aliens Starship Troopers Vale Ni idea ¿No conocéis esta peli? No, no, no ¿En serio? No conocéis Madre mía Oh, pues Con Michael Ironside Haciendo de cabrón Para variar Igual veo una escena Y se guardes Pero ahora Seguro Cero Bueno ¡Me toca! Dani Puedes empatar Esto no puede ser Las letras Olvídate de las letras Céntrate en otra cosa Joder, a ver Es un negro Lleva cadenas de oro Lleva pistolas Una peli de acción Protagonizada por Se te recuerda a alguien Me recuerda un poco A Wesley Snipes Pero Se da un aire Pero claro Puede ser A lo mejor Es un negro Que se ha imaginado Al aire ¿Sabes? Con metralleta Un negro Venga Yo robot No es yo robot Jotabullen Es que pelis En las que Wesley Snipes Salga repartiendo Estopa Son casi todas Aquí casi siempre Solemos poner Películas famosas Era el malo Sí Bueno Yo digo Demolition Man Pero no va a ser Demolition Man No hubiera caído Claro Es que yo hubiera Pensado en el otro En las conchas Y demás Pero no Yo Demolition Man Lo digo porque En vez Wesley Snipes Pero no lo veo Futurista esto ¿Sabes? Y era una peli así Más Hombre Tiene una mano así Un poco robótica ¿No? Sí Pero Es que esto es El problema de la IA Tú le metes la sinopsis Ya, ya, ya Y hace A ver Yo intento generar Varias imágenes Y me quedo con lo que Más sentido tiene Porque cada vez Te genera una cosa Diferente Y hay cosas que Entiendo que se puede adivinar Y otras que no Bueno, pues De vuelta a J.Bullen Atención que vienen Las dos últimas Y J.Bullen Va ganando de dos Uh, espera, espera Espera, espera Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? A ver Esta yo creo que Es bastante difícil A ver Las dos últimas Son prácticamente imposibles Pero bueno Las letras Bueno Letras no tienen nada que ver Nos olvidamos Lo adelanto Yo creo que eso Cuál es La cara del pavo Se parece un huevo Al malo de Rocky ¿No? El rubio aquel Adolf Langren Sí, pero no sale en la peli Es un random Que ha generado La película Es futurística Sí, sí No despistas No despistas Sobre todo El edificio de atrás Pero Claro Pero puede ser Una u otra ¿Sabes? Porque hay dos La de Blade Runner Original No sé Por decir algo Porque tiene un toque Así ochentero El póster Si no diría la de Una del pibe este La del 2049 A ver Blade Runner No es No es A ver Me juego todo Es futurista Veo que en los ojos Puede estar viendo algo Y la clave me da el mini Ries ¿Puede ser Minority Report? No 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 es Minority Report No A ver Esto ya os digo Es Prácticamente imposible Futurista Y color rojo Futurista Y color rojo ¿Fuga de Logan? No Futurista Y color rojo Y es del Chouache Joder La de Marte Ajá La de Cuato Joder Vale ¿Cómo se llama? Ese se supone que es el Chouache A ver En la sinopsis No estaba el Chouache Tan rico Desafío total Bueno pues A ver Willen ya ha ganado Pero vamos a ver Si será un adivina La última Ay Dios mío ¿Pero qué está pasando Estas semanas? Dale ahí Hostias Ángel Bells No tienen nada que ver las letras Hay rayos láser En el espacio Hay niños Hostias Venga Esto es el despertar de la fuerza No Vaya triple Si llega a entrar Uff Ya te digo Esto también Creo que es imposible De adivinar Joder Es que de fondo parece El logo de Capitana Marvel Luego De primeras Yo he pensado Los cuatro fantásticos Y de repente Empezó a ver niños amorfos A ver Bueno no voy a dar pistas Si Si Willen no acierta Pues ya os doy Todas las posibles Al final Vale vale Hostia yo como una niña No sé Spy Kids No creo que sea No es Pero bueno No está Mal orientado Pequeños guerreros Nada Pues Nada chicos Os toca resolver Entre los dos Han salido Películas Han salido Series ¿Ha habido series Aquí hoy? No Con respecto a esto Ah vale Vale Power Rangers Ahí está Su puta madre Bueno pues Pues Dani Los Power Rangers Me parece que estamos llegando A un final de ciclo Oye Llevo dos seguidas ya No me mola nada esto De estar imbatido A perder dos veces Seguidas No 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 me mola No me mola No pasa nada Hombre No Joder He perdido mi reinado del mal No puede ser Bueno Siempre nos quedará Que ganamos A la operación Ganamos a J. Bullen En operación Es verdad Sacasteis Sacasteis más puntuación Nadie lo hizo peor Que J. Bullen En operación Así que bueno Está Está guay Estamos empatados Tendremos que desempatar En un tercer juego Sí Que Joder Pues no sé No sé qué decir Siento haberos decepcionado Fans míos Pero No Sé que pensáis Que soy infalible Y en cierto modo lo soy Pero Pero no Qué pinipones Pelis muy raras Bueno Steel ¿Quién sabe qué es Steel? A ver Todos sabíais qué película era Lo que no os acordaba Y era del Claro El título Por algo será Shakil Steel Como mucho esa relación Pero no mal En fin Bueno por nada Oye Quien pierde Despide el vídeo Bueno amigos Pues espero que os hayáis pasado bien Viéndome perder Otra vez Que no sé qué ha pasado esta semana Pero bueno Todo mal Muchas gracias sobre todo a J.Wullen Pasaos por su canal Que no le va mal ¿Vale? Tiene lo menos Está empezando el chaval Tiene 30 o 37 suscriptores A ver si le ayudáis a crecer un poco Está creciendo un poco el chaval A ver si Lo que sé Por echarle un cable Al compañero Así que nada Muchas gracias amigo Por haberte pasado Habernos dedicado este rato Haber venido a humillarme En mi juego ¿Eh? Gracioso Y nada Pues chicos Espero que os hayáis pasado muy bien Un besazo muy fuerte Y nos vemos pronto ¡Hasta luego!